Es que si la pachurro muy rápido van a saber que sigo con la misma Y... Y... Hay que ir descansando Vamos a ver a Mateador El jet, yo que se que van a ir cuando se vea pero no ¡Uy! Strike A la izquierda El otro a la derecha están Tirador a la izquierda ¡Toma! 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 ¡Toma bombas! ¡Trizuca! ¡Toma lejos así! ¡Toma! 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 ¿Cómo va a tocar en tan rápido la zona ahí? No sé... ¡Toma! 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 Agarré con el aspirador y me morí ¡Ah! ¡No! ¡Toma igual! ¡Se murió! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Si lo tengo aquí atrás! ¡Muerto! 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 ¡Oh! ¡Uy! No sé cómo... no me caí al agua ¡Casi tengo de vida! Ya bien, si hay un detenganlo Porque lo van a cargar y lo van a tirar en el... ¿Y ahora han bebido? ¿Jetpack? ¡Más algo igual tenemos! Ahí está... omitiendo el jetpack así que... ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! En los... en los... ¡Distraje! ¡Listraje! 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 Muerto! ¡Findos! ¡Otra izquierda! ¡Listra! ¡ciones! ¡El de izquierdaejón! ¡Muerto! ¿Habando, mira! ¡Muoerto! ¡Listraje! ¡Muyerto! ¡Papá! ¡Me tocó! ¡No! Metraca a la izquierda Mateo uno, están dos Tres izquierdas, dos perecha Espérense que llevo con la aspiradora Tiralo Más toda una Cuidado Gali, la izquierda Uy, no se murió Está a la izquierda la metraca Medio, medio igual, retrasé, 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 retrasé Eduard, está mal, retrasé Estás vulnerable ¿Todo uno? Que le hizo cagüedadito Alba, 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 se murió Uy, casi me mató Respira ahora Uy, botan cuando me va a ir Muerto uno, está no tomás Ay, la metraca está acá a la izquierda Sigue a la izquierda Y se trae, y se trae, que la metraca Eduard rechazó Pinta a la izquierda nomás Pinta a la izquierda, pinta a la izquierda Pinta a la izquierda La metraca se fue a la derecha Tiene lluvia No, buena 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 Salto Gamal Tiene lluvia Tiene lluvia No, buena 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 Tiene lluvia Te distraje al lluvia Están derecha Pinta, pinta, pinta Muerto uno Pinta, pinta, pinta En derecha, en derecha Bajo una izquierda, bajo una izquierda Uno muerto Tres muertos Bueno El balde está arriba, está arriba, está abajo Bueno, se murió Buenas ganamos Ah, me hizo eso Ufff Buena, buena Estuvo buena Oye, estúpid, el weón creativo Como se tiraba las weas por arriba Si, para bajarme la aspiradora Y yo, no, para arriba juntando No me voy a matar Eso Ah, no muevo Me llevo todos los puñitos, adiós Eh Mb bitch Sí, por bitch siempre Nunca mbitch Exacto, ya sabemos Bitch nomás Exacto